¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Las conversaciones entre Salda Porta y Messi para su regreso el próximo verano ya han comenzado y el crack argentino ya no esconde su gran deseo de volver a su casa el Barcelona la próxima temporada pero para ello el Barça tiene que cumplir algunas peticiones del GOAT argentino y La Porta ya se ha puesto manos a la obra Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que el presidente del Barcelona ya ha cumplido uno de los deseos de Messi para volver al club blaugrana y es nada más y nada menos que atar al delantero que mejor se asocia con él en estos momentos Julián Álvarez La Porta aprovechó la visita de Pep Guardiola en el Clásico que jugaron el Barça contra el Madrid el domingo pasado en el Camp Nou para cerrar definitivamente con el entrenador de los Citizens la cesión de Julián Álvarez por un año con opción de compra El atacante al Viceleste dio su visto bueno pese a su reciente renovación con el City ya que con el Barça va a ser prácticamente titular junto con Leo Messi todo lo contrario en el Manchester City con Haaland y la misma fuente asegura que Messi está muy contento con esta gran operación que acaba de cerrar el presidente del Barcelona ya en la puerta esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo